Hola, buenos días. Buenas tardes. Comunica sin palabras, escucha y siente sin palabras, se ve amada también sin palabras. No dura mucho tiempo porque aniquilaría el alma por su dulzura inefable. Sus efectos son de sed de amor ardiente y sed de sufrimiento, de hambre por lo sobrenatural y divino. También, y como siempre a continuación, compartiré un testimonio de una hermana de clausura de un monasterio en España. ¿Qué nos dice? Cansado de mis esfuerzos, me coja entre sus brazos y en un segundo haga lo que yo no puedo por mi debilidad. Gracias por escuchar su canal Fuente Espiritual. No olvides suscribirte, compartir y seguirme en las redes sociales, especialmente en el podcast Fuente Espiritual, donde encontrarás podcasts exclusivos, únicos en español.